¿Alguna vez quisiste crear un instrumento y te quedó desafinado? Entonces este vídeo es para vos. Mi nombre es Santiago Domingo Devia, el de tu Certified Trainer de Buenos Aires, y voy a mostrarte cómo afinar samples utilizando Simpler. Para comenzar vamos a poner en un Simpler el sonido del instrumento que querramos crear. Por ejemplo este. Al tocar, no sabemos si está afinado o no. Entonces vamos a buscar dos efectos. Uno en la carpeta de efectos MIDI, llamado MIDI Monitor, y otro efecto de audio llamado Tuner, para saber cuál es la nota que está sonando exactamente. Ahora por ejemplo cuando toco Do, que es la letra C, vemos que el tuner me dice que está en Sol, que es G. La diferencia entre una nota y otra, es la que tenemos que cambiar. ¿Dónde vamos a ir? A la parte de controles. Ahí tenemos la parte de transpose y de de ti un fino. En este caso vamos a utilizar el transpose, y vamos a subir 5 semitonos, que es la distancia entre Sol y Do. Ahí al tocar Do, nos está mostrando que está exactamente esa nota sonando. También podríamos bajarle 7 semitonos, y vamos a tener una octava más grave. Pero también al tocar Do, suena Do. ¿Cómo hacemos este número? Básicamente tenemos 12 notas en la escala, y tenemos que ir sumando o restando, buscando cuál es exactamente la que está afinada. Por ejemplo, si no supiéramos cuál es la distancia, puedo ir bajando, hasta encontrar que al tocar Do, suena Do. Vamos a cambiar el ejemplo. Probemos con otro sample. Volvamos a cero todo, y vamos a ir ahí a buscar, en este caso, un piano. Lo voy a cargar, y al tocar Do, me dice que está en B, que es Si. Voy nuevamente a controles, subo un semitono, y ahora está afinado. Pero vemos que no es exactamente la nota, sino que hay una diferencia de centésimas. Entonces puedo ir a la parte de centésimas. Y ahí me quedó correctamente afinado. Mi nombre es Santiago Domingo Debia, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!